Quiero decirle cosas que me fascinan de usted señora Si me permite y me perdona Me encanta como camina con esa gracia, con ese orgullo Y esas miradas que hacen promesa Y esa sonrisa bella, llena al hombre con fantasía Con mi respeto a usted señora Quiero decirle como me provocan sus ojos, su pelo, su cara Su boca y su cuerpo, ese de guitarra Quiero decirle como quisiera tenerla en mis brazos para acariciarla Esa es mi esperanza Música Y era lo que yo siento, seguro que se enamora Si me permite y me perdona Y es que cuando te veo pasar la calle Oye nena, tú me provocas Perdóname si le molesto por lo que digo Es lo que siento señora Perdóname si le molesto por lo que digo Es lo que siento señora Posible ponela Música Si me permite Quiero decirle a usted me he provocado Si me permite y me cerraga loco me voy a volver, quiero decirte que me quema el señora. Quiero decirte que me quema el señora, me provoca, me fascina, esa mirada que me domina. Quiero decirte que me quema el señora, y como lo dijo antes, lo digo yo, quiero saber si como camina cocina. Y escucha lo que te canto bebé, ya no aguanto, lo siento, es mi sentimiento y que puedo hacer. Y me quedo, y me quedo.